Ya, ya, mamá, pa' la discoteca y reserva el VIP completo. No quiero a nadie allá arriba. Imagínate que soy el chavo y tú la chapa. Si movieras kilos como el culo fuera capa. Después del party nos vamos a rapar con con. La que no tenga culo la llenamos de silicón. Vamos a su energía, que se joda acá. Yo era un hombre serio que se desacató. Ya no aguanto más, que se joda acá. Cero sentimiento, yo quiero un toque. Yo quiero un toque. Bambi, dale, dale, mueve el toque. Yo quiero un toque. Yo quiero un toque. Bambi, dale, dale, mueve el toque. Lo prenden en Jamaica, lo prenden en Nueva York. Trabajo de vainilla, chocolate y de menthol. El dueño de la calle, Manito, esto es Polly Ford. Te saca tabla en la avenida hasta que salga el sol. No lo apague. No lo apague. No lo apague. Soy de que yo quiero bailar. Porque yo quiero bailar. Te voy a dejar la pista que bailar. Pantaje bailar. Pantaje bailar. Imagínate que soy el chavo y tu la chapa. Si me moviera kilos como el culo fuera kappa. Después del party nos vamos a rapar con con. La que no tenga culo la llenamos de silicón Vamos a una orgía, que se joda to' Yo era un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda to' Cero sentimiento, yo quiero un toque Toque, 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 toque Estás escuchando Tommy DJ Ok